¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Mimi es triste, pero ella no va más difícil que yo, yo. Quiero decir, casi, pero este jugador va a seguir a la idea, ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cat reviews of new rides over at my spot? ¿De acuerdo? Yeah, that's what I'm talking about. ¡Spoiler alert! Man, seeing the homies and the hom-girls together talking about their four-wheel babies gets me all wrapped up. All about making a statement. Jesus! You shit! Oh, Jesus!